Lo dedico en forma especial para ti, esto va para tu propio bien. Solo quiero decir que todo corazón no te detengas jamás, si quieres, por favor, maestro. Cuando miraba hacia abajo vi tu sombra, no tuve miedo en el momento en que tus manos se acercaron a mí. Este sol que iluminando está da la impresión de no ser lo que yo esperaré. Sin embargo, si eres capaz de pensar siempre en mí, no dudes en llamarme y cantaré para ti. Lo dedico en forma especial para ti, esto va para tu propio bien. Solo quiero decir que todo corazón no te detengas jamás, si quieres, por favor, maestro. Solo quiero decir que todo corazón no te detengas jamás, si quieres, por favor. Solo quiero decir que todo corazón no te detengas jamás, en lo que ustedes tenán jamás, si quieres, por favor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video